Un huevo que te lleva a luchar con Gaen, tiene el poder del dios de los contrapesos, Doshiritan, una máscara de héroe protectora, que te ofrece inmunidad a los golpes con empujón, su poder de evasión de golpes con empujón es alta y ofrece la máxima resistencia, tanto así que te hacen tan inmóvil como una montaña, también desbloquea al héroe Kumipun, Hush, le encanta disparar con su arco, le gusta incluso más que tres comidas al día, se pasa todo el día en el campo de tiro y descuida su ritmo. Seguimos con nuestra serie del Pagaret, esta vez vamos por el huevo de Gaen, les prometí que iba a subir hoy dos videos, como les dije me voy a poner al corriente con todos los huevos que me faltan, porque aún me faltan bastantes, creo que me faltan como cuatro o cinco creo, y entonces vamos a ponernos al corriente. ¿Recuerdan a este boss de Patapún 1? Pues regresó, en forma de fichas. Es muy bueno llevar a clase como el de Capón o los Robopun, contra estos bosses que pues tienen mucha resistencia por así decirlo, y lo que hacen es que esa resistencia que tienen pues prácticamente la anulan con unos golpes continuos y eso hace que se entren en un estado de aturdimiento, y pues no se estén dando mucho para chino. Por cierto, voy a subir una historia, no sé cuándo, pero yo creo que a más tardar el martes les estaré trayendo una historia. ¿Les gustaría que fuera la historia del Paraget? Sería algo muy interesante. Además, ya tiene bastante tiempo que no subimos una historia al canal. Vean, entre mi de Capón y el Kibapón, le estamos haciendo un focus a este Gaen. Este héroe, la Dodon, me está gustando mucho porque es como muy... como que le vale si se muere. Él activa su poder a cada rato y no importa si el jefe lo va a aplastar, él sigue y sigue. Pues eso... eso está muy bien, chavos. ¿Cómo ven a nuestro Kishi? El pobrecillo, ahí está. Bueno, vencimos a Gaen. Y ahora... yo sé que ustedes se mueren por verme fallar en el ritual del huevo. Yo lo sé, sé cómo son ustedes. Espero y no equivocarme, la verdad. Pero bueno. no puedo asiste. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vimos! Pues yo creo que estuvo bien Yo creo que no me equivoqué casi en ninguna A ver, ahora qué héroe será Qué clase de compañero Yo creo que el que nos den lo reemplazaremos Por Moribú Porque como ya dije, la Dodon me gustó mucho Como es así Su actitud Miren, es un Yumi Pun, se llama Hush Bueno, a ver Qué tal está Hinoki Una estúpida rama Oh, este está bueno, Super Cedro Ok, chavos, yo les dije Que les mandaría saludos Y lo voy a hacer Pero la verdad es que son bastantes Y no creo que en un video Pues me dé como el tiempo Para saludarlos a todos Y lo que voy a hacer es saludar A cinco personas en cada video Hoy empezaremos por cinco Entonces Les voy a mandar saludos Si no sales en este video Saldrás en el siguiente Créeme, voy a saludar a cada uno de ustedes Un saludo a Mip High Saludos a The Engineer 2003 Un saludo para Asten Y saludos para Guadalupe Cuenta Y también le quiero mandar un saludo A alguien que me ha estado diciendo Que le envíe su saludo Pero pues siempre se me olvidaba Lo siento, lo siento La verdad es que lo olvido, lo olvido Pero bueno Un saludo a Jata Gazar Lo dije bien ¿Sí?